Macaco's Promotions presenta su cuarto rano, el Puro Valle Ranch, el día sábado 27 de julio. Serán 100 millas a través de la pista modificada de Rancho Araigo, en el kilómetro 26 y medio de la carretera Valle de las Palmas, en Tecate, Baja, California. Ven y siente la adrenalina a bordo de tu MX o tu quad. La carrera es traída a ustedes gracias a Dental Avento y Puro Valle Moros Pujos. Para más detalles del evento, consulta Macaco's Promotions en Facebook. Y si quieres un video editado para la carrera, mándanos un mensaje a Chase Barca.